bendiciones y bienvenidos a la review de nunca olvidado como era en la otra versión sin olvido sí o sea es el nuevo sin olvido el nuevo nunca olvidado es impresionante lo bueno que es este cañón además es de 180 disparos por minuto creo que nunca lo habían petado tanto como este es impresionante os recordará mucho a nunca olvidado y es realmente el mejor arma que recomiendo que forméis la incursión salvo por ojos del mañana para que también está recheta así que se le vais a flipar vais a flipar y spoiler la primera partida no tanto para la segunda si básicamente quiero decir que chiquéis la segunda partida 100% porque vais a flipar con las dos pero con la segunda más así que yo os las dejo no esperaba que cargara tan rápido la partida dios o sea es impresionante mente es impresionante lo rápido que carga todo ahora tras la actualización de año 4 exagerado al menos si juegas en consola 100% debes haberte dado cuenta ahora básicamente estamos ahorrando la mitad del tiempo de nuestras vidas en estos tiempos de carga vale vamos a utilizar posteridad para para que estos me iba a sacar una rima o algo pero sabes que me da igual porque voy a empezar a sacarme rachas y ya está ya está o sea en esta partida en esta partida es que no sé si os lo he explicado pero esta en verdad la estoy grabando después de la partida que vais a ver después porque la primera se grabó mal vale es un poco difícil explicarlo pero ahí va una racha de 3 en menos de 20 segundos vamos a continuar con ello esa baja me la quería robar no sabes con cuántas ganas pero bueno toma tiracos en la espalda que se ha llevado el man este por cierto tiene buena adquisición de blancos tanto desde la cadera como apuntando como desde el aire es impresionante y bueno ya os habréis fijado en que la estabilidad es cosa de de otro mundo vale o sea es lo más parecido a nunca olvidado que habréis visto en este juego vale y probablemente me escuchéis repetirlo varias veces en el en el otro gameplay o sea es que es re notable y a ese me lo he matado porque porque soy manco vale porque o sea yo no sé cómo se me escapa eso pero ahí hay man fastidio una muy buena racha la verdad y ahí me la juego oh mira adivina qué cañón de mano está utilizando ese güey posteridad es decir el nuevo nunca olvidado o sea es que no es tontería lo que estoy diciendo vale o sea este arma es el nuevo nunca olvidado es el nuevo mejor cañón de mano en crisol pvp quizás o sea podría aparecer pronto para decirlo vale pero no es que estoy bastante seguro no creo ni que el cañón de mano adepto de osiris pueda superar dios la estabilidad precisión y igual lo bien que siento disparar con este arma es que es impresionante vale 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 a dios es que no puede disparar tantos escopeteros seguimos ganando la partida seguimos ganando la partida vale lo que tenemos que intentar es evitar tanto escopetero vale porque es que en disputa con tanto escopetero y ese por cierto era el otro man que trae posteridad solo que no tiene tanta skill como yo para usar posteridad espérate vamos 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 esa cabeza bien adiós a esperar a lotas de la escopeta pero que tío me dispara con escopeta incluso me parece que traía carabina para dispararme a esa distancia porque incluso a esa distancia me ha afectado 100% creo que la carabina y eso de eso es que me parece que es eso igual no era de nada por salvarte la vida o sea le he salvado la vida no sabes cómo y viene este otro desgracia con dualidad y por cierto pronto review de dualidad con obra maestra vale no sé cuáles habéis visto porque es que subió muchas reviews o subiré muchas reviews depende de cuándo veáis esta antes o después pero sí es semana de reviews hoy o sea esta semana dios que he escapado qué bueno he escapado pero déjame matar a este de arriba dios como odio las escopetas vale calma calma llevamos solo 3 minutos vamos con cabeza tenemos al high es el escopetero que también está alcanzando el top pero no podemos permitírselo dios ese es el que trae posteridad también como se nota es que este cañón de mano reparte pero vamos como os digo es que es el mejor vale ya más de 180 que me parece que hacía tiempo que no sabía un cañón de estos dominar como está dominando este que básicamente es como ninguno oye no me congeles eh más te vale no congelarme gracias los escop... mira mira voy a dejar de quejarme los escopeteros vale es en plan cosa normal natural en el disputa todos contra todos lo odio y mira muérete no te escapes eh más te vale no me digas que se ha escapado vale vale calma calma vamos a morir a todos los que vienen por aquí tú no te escapas ahora ahora no te escapas vale y me parece que tenemos si tenemos otro aquí uff uff ven 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 wey no tío se acabó se acabó te creías que me vas a matar con esa pinche super que me traes no voy eh dios es que es un escopetero un escopetero lotas que ha ganado como no pero y vais a flipar con la partida que vais a ver ahora porque se la he grabado antes así que atentos a esto se me había olvidado darle a grabar antes pero no sabéis por qué nada vamos vamos dios mío no estáis perdiendo nada porque es que sigue siendo todo lo mismo muchísimos escopeteros no sé ni cómo he hecho eso y es más te vale congelarte ahí eso es y dios hacen una suerte de que le salve el otro bueno es lo que tiene poder disputa vale es todo un poco caos vale menos mal que no es disputa caos porque ahí ya sí que ni modo de probar nada no habilidades sí oye venga venga aquí aquí esta es mi zona ahora uff ese no tiene ni chance o sea mira que lo que estaba utilizando era en plan como que te mueve bastante la mira pero como veis tiene bastante estabilidad incluso mientras te disparan oye puedes eh la estabilidad de este arma es que es impresionante bueno se me recuerda mucho a nunca olvidado y es que me parece que es el nuevo nunca olvidado parece que es impresionantemente bueno y tú me parece que estás impresionantemente muerto ¿dónde? ah sí sí vamos 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 uff dios ¿de dónde sacó esa ametralladora? o sea en qué momento han sacado ya dios qué pesado ese con con el buen negocio tío míralo 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 qué pesado qué pesado tío y mira que ha tenido oportunidad de matarme ahí pero es que no no puede con este cañón de mano uff me la he jugado porque lo había visto con escopeta de antes pero ey ey con este arma me la puedo jugar con este arma me lo permito vale este bueno si tiene buen alcance este cañón así que esta zona sigue siendo mía uff qué buena robada qué buenas robadas de armas se saca o sea de bajas se saca este arma toma horrible y que llevo racha de 5 no ya racha de 6 por ahí creo puede ser uff dios es que esa última palabra estaba difícil de pararlo ahí pero como veis impresionante vale y dios la otra partida espero que se haya grabado bien porque me parece que no y dios si no os habéis perdido tremenda partida me está molestando más el ruidito que hace este jambo al disparar sin parar no sabéis cuánto chaval es que estoy por quitarme los cascos solo por lo mucho que está molestando el desgraciado este espero que no se esté grabando mucho el volumen del juego ahí porque mira mira es que lo puedes escuchar de lejos al desgraciado quieres morirte muérete toma toma doble chaval dios o sea que tranquilo se queda todo cuando muere ese hombre y ahora lo volveremos a escuchar por ahí en breve ya verás espero que se cambie pronto de armas era él creo que era él que te mereces ahí que me sacan a no no era él ahí está si es que más pesa este hombre al menos me lo estoy cargando todo el rato sabes ahora ya no dura mucho el sonidito vale no sé cómo me he sacado esto o sea cómo vamos tan chetados a me está saludando tío lord melodías si eres suscriptor que sepas que vas a salir en un vídeo y que te quiero vale o sea si eres suscriptor si no pues nada pero asumo que lo es vale así que y que me estaba saludando y que por eso ha muerto sabes así que shoutout a ese wey que me ha regalado una baja vale tres bajitas y terminamos o sea la verdad es que sin darme cuenta esperaba que durase un poco más esta partida pero es que no lo sé o sea no no va a durar más oye puedes asomarte o muy buena granada esa colega muy buena granada una más una más y que llevo racha de 10 no no me parece que me llega a racha de 10 un par de 5 puede ser eso sí uuuh mira quien tenemos el mejor para terminar la partida jajaja damn boy que ha durado esta partida tres minutos con este arma o sea ojo no sé si habéis visto la anterior ojalá se haya grabado bien me da algo que no pero espero que sí habéis flipado no porque es que yo he flipado es que yo ni me he dado cuenta de lo rápido que ha terminado esta partida tres minutos una racha de 9 con este cañón de mano o sea no es tontería no es una review de nuevo cañón de mano de la incursión no es que este cañón de 180 disparos por minuto es el mejor cañón de mano de 180 disparos por minuto y puede que de los mejores actualmente en el juego sin el mejor varios se hayáis visto que la estabilidad es perfecta vale me recuerda mucho a sin sin olvido nunca olvidado vale se llama de distintos nuevos y a veces genial así que decirme qué opináis abajo en los comentarios bendiciones dile a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás chequeate a otros vídeos prepárate para más y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.